Las alcaldías de Medellín y Envigado desarrollaron operativos simultáneos en la variante Las Palmas con puestos de controles y revisión de documentos a conductores de autos y motocicletas que participan en los llamados piques ilegales. 312 comparendos se impusieron en ese corredor vial, además se inmovilizaron 34 vehículos por las maniobras peligrosas y falta de documentación en regla. Las Palmas no es una pista de carreras y por eso venimos fortaleciendo con la policía y el ejército los controles aquí en la noche para evitar las carreras ilegales y los piques. En lo que va a ocurrir el año en este corredor van tres personas fallecidas y eso es precisamente lo que queremos evitar, que los motociclistas fallezcan y coloquen en riesgo su vida y la de los demás. Solo en la jurisdicción de Envigado ya se han realizado más de 70 controles este año. Esto es con el fin de controlar los piques ilegales que se realizan en este sector, teniendo como resultado más de 450 órdenes de comparendo y más de 120 vehículos inmovilizados. En la variante Las Palmas este año ya han fallecido tres personas y 103 más han resultado heridas en accidentes de tránsito, la mayoría relacionados con los piques ilegales.